Hay que averiguar cómo se hace eso. No hay cosas que tengo que limpiar yo, ¿verdad? Pero vamos a hablar mejor del museo, el Peterson Museum. Peterson.org es donde puede ir para más información, porque ahorita está bajo construcción. Y tengo conmigo, sé que te dicen City, te llamas Islali, pero te dicen City. Ok, cuéntame de este proceso de renovación y qué podemos esperar cuando vuelva a reafrir sus puertas a este museo. Sí, vamos a tener más de 29 galerías, incluyendo una exhibición interactiva de Pixar. Estamos muy emocionados de esa exhibición. ¿Y cómo va a funcionar eso? Porque sé que los niños van a poder venir y dibujar carros y todo por el estilo, ¿verdad? Sí, claro. Van a ser como seis estaciones donde los niños pueden hacer sus dibujos y diseñar sus propios carros. Es increíble. Y también, como dices, tienen más de 20 galerías, carros clásicos, carros que han estado en películas de Hollywood, carros de todo, motocicletas, bicicletas. Y aquí en nuestras espaldas, o lo que estamos viendo ahorita en cámara, es este Buick de 1954, que es Lowrider y que va a estar en un evento por ahí que ustedes están promocionando también, ¿verdad? Sí, vamos a tener más información muy pronto sobre el evento. Ok, y este evento, como tú mencionaste, vamos a tener más información más adelante. Va a ser en dos semanas, así es que si quiere todos los detalles y le apasiona, todo lo que son Lowriders, le gusta la buena música, va a tener que quedarse con nosotros porque les tenemos todos los detalles. Gracias, Ceri. Más adelante vamos a seguir platicando contigo desde el Peterson Museum, pero ahorita regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Ceri.